Es para poner la música de fondo Na la la No es capullo Antonio para, para un momento Yo, 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 yo te voy a quitar el folo Yo, yo, yo Antonio, Antonio Antonio, Antonio ¿Folo? 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 Esto es así, eh ¡Espartame! 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 Toma, acabatelo Que te quede tú ¡No, no, no! Sí, sí, sí ¡Sigue! ¡No, pues sí! ¡Espartame! 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 Espartame! ¡Espartame! 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 ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Comprend includenete el truth? ¿Qué va? ¡Al código! ¡Suscríbete al canal!